Amélia, estamos en el puesto 37 en estos momentos del mundo, nos hemos ratificado en una posición que es la mejor que hemos alcanzado, pero los rivales que vamos a tener, España, Brasil y Corea del Sur, están por encima de nosotros. ¿Cómo analizas este reto? Sí, bueno, si nos basamos en el Banking FIFA, como usted lo menciona, nos mantenemos en el puesto 37, es el mejor puesto que hemos estado en toda la historia. La verdad, por ahí influye muchísimo todo el tema de la fecha FIFA, por los puntos que suman y no suman, entonces por ahí los rivales directos nuestros del Mundial nos llevan un poquito de ventaja. El tema de España estaba del número 17, pasó al número 15, que ha jugado todas las fechas, el mismo tema de Corea y Brasil que está entre los primeros 10, es el número 7 del mundo. Entonces, somos muy conscientes, hemos tratado de indagar, de conseguir toda la información posible de ellos, porque sabemos que son jugadoras y estilos muy diferentes al nuestro, quizás sobre todo Corea y Brasil. España sí tenemos ciertas similitudes, pero estamos muy conscientes, estamos muy conscientes de que conforme más información podamos conseguir y más podamos estudiarlos, quizás podamos acercarnos, no nos puede asegurar si las vamos a derrotar o no, pero sí nos podemos acercar, por lo menos a hacer el mejor trabajo que es lo que queremos. Casamento, por el ejemplo que dieron los hombres, enfrentar a rivales que están por encima del ranking, me imagino que es un desafío bonito. Sí, claro, la verdad es que las muchachas están con muchísimo deseo, ahorita las chicas están en el final del torneo y estamos esperando que esto finalice para poder trabajar ya todo el tema que es el tema de planificación, de acá previo al campamento, antes de irnos y los fogueos que todavía nos quedan que son importantísimos. Entonces, el tema de poder hacer historia, a pesar de que el tema masculino es una realidad muy distinta al de femenino, pues eso nos alienta un poco de saber que Costa Rica tiene calidad y tiene la posibilidad de seguir haciendo historia, ya lo hizo masculino porque no es femenino.